Contamos esta noche con la presencia del portavoz del Partido Socialista para analizar la política local desde el Partido Socialista, desde su punto de vista. José María Magro, buenas noches. Buenas noches, Javier. Vamos a repasar, pues prácticamente, repito, la política local, pero antes sí que me gustaría ir por lo último. Lo último es un comunicado que ustedes han enviado, que hace referencia a los festejos, concretamente, a dos encierros. Que usted dice, bueno, pues que se han incumplido una serie de ordenanzas en esa suelta de toros en Medina. ¿A qué se debe esa suelta, ese incumplimiento de ordenanza? ¿A qué se debe? Bueno, vamos a empezar un poco poniéndonos en sintonía. Los días 6 y 7 de septiembre se realizaron un encierro urbano y un encierro nocturno. También, bueno, encierros urbanos a efectos del reglamento de espectáculos torinos populares de la Comunidad de Castilla y León, donde, sorprendentemente, una vez que los novillos entraron en la Plaza de Toros, vimos cómo volvían a ser soltados hacia, digamos, dirección del centro, ¿no? Hacia abajo. Bueno, eso que, desde un punto de vista, a lo mejor, pagano puede resultar divertido, lo cierto es que, si no se hace como se tiene que hacer, puede resultar peligroso e incluso negligente, que es lo que nosotros denunciábamos, sobre todo, en nuestra página del Facebook. El hecho de soltar los toros una vez que pisan el coso de la Raval es una cuestión que está terminantemente prohibida por el reglamento de espectáculos torinos populares de la Comunidad de Castilla y León. El artículo 6 lo que te dice es que los encierros urbanos son aquellos encierros que van desde un corral situado en una calle hasta la Plaza de Toros. Una vez que esos novillos o esos toros pisan la Plaza de Toros, no pueden volver dirección hacia ese corral, que es lo que ordenó el señor alcalde. Nosotros somos conscientes de que hay informes de técnicos que todavía nosotros no tenemos en poder porque no nos ha pasado el grupo de gobierno esa información, tienen de plazo hasta mañana para pasárnosla, donde se pone en conocimiento de esa decisión de última hora que adoptó el señor alcalde. Pero es que, además, luego, viendo las imágenes, precisamente las imágenes de esta casa, nos hemos dado cuenta de que no solo no se han cumplido el artículo 6 del reglamento, sino que además han incumplido muchos otros artículos, como por ejemplo el hecho de que una vez que los novillos han entrado en la Plaza de Toros, la puerta de corrales tiene que estar abierta para que los novillos entren en los corrales de la Plaza de Toros. Y creo que fue en el encierro del día 6, la puerta de corrales no estaba abierta. Lo estoy diciendo de memoria porque no tenemos ahora aquí las imágenes, pero además son las imágenes que grabasteis vosotros en esta casa, como muy bien habéis grabado todos los festejos de San Antolín. Claro, nosotros lo que decimos, lo que nos preocupa es, no es que no se suelten los toros otra vez hacia los corrales. La historia es la poca comunicación que había con la ciudadanía. Ni estaba anunciado en el programa de fiestas, ni estaba autorizado por la Junta de Castilla y León, porque se podía haber pedido un permiso especial, que al ayuntamiento no le iba a haber costado más que 12 euros, y 12 euros en un presupuesto de festejos no es nada. No estaba el seguro, el seguro no contemplaba, ni el de responsabilidad civil ni el de accidentes, no contemplaba precisamente esa bajada. El de responsabilidad civil sé que no lo contemplaba, porque el de responsabilidad civil ya estaba contratado por el anterior grupo de gobierno para todos los festejos tabrinos, y el de accidentes no lo contempla, porque solo contempla los aspectos autorizados por la Junta de Castilla y León. Podría haber pasado una desgracia, y una desgracia en la que podría haber costado mucho dinero al ayuntamiento, pero eso puede costar también dinero al ayuntamiento, porque la Junta de Castilla y León, una vez que reciba la documentación de los festejos, tiene que analizar si esa suelta de los novillos es o no es favorable al propio reglamento de espectáculos tabrinos. Es cierto que, según lo que dice el alcalde, no tiró el cohete. Bueno, el cohete no es una cuestión anunciadora, el cohete lo único que hace es decir que el festejo ha finalizado. El festejo del encierro urbano finaliza cuando los novillos entran en los corrales. Pero para que los novillos entren en los corrales, una vez que los novillos entren en la Plaza de Toros, primero se tiene que tener abiertas a la plaza, y segundo se tiene que cerrar la puerta de entrada a los encierros. Y eso no se hizo. Y de ahí viene la preocupación que nosotros tenemos, el hecho de que a lo mejor la Junta de Castilla y León sancione al ayuntamiento con una multa grave, porque además es una infracción grave, precisamente por incumplir el artículo 6 del reglamento. Sí que es cierto que la anterior responsable de festejos será usted en los últimos cuatro años, y muchas veces se le ha sugerido que por qué no de nuevo se vuelven a soltar los toros, no solamente en los encierros, sino yo recuerdo por ejemplo también cuando son los toros del cajón, también se dice, hombre, se podríamos volver a soltar los toros para aprovechar un poco más. Y usted siempre ha sido un poco muy meticuloso en ese aspecto. Hombre, no es una cuestión de meticuloso, es una cuestión de querer cumplir con la legalidad. Si el reglamento del artículo 6 te dice que el encierro termina en la plaza, el encierro termina en la plaza. No se inicia ni en la plaza, ni se termina en la calle. O sea, eso es algo claro. De hecho, para que un encierro urbano pueda empezar en la Plaza de Toros, por ejemplo, en el Toro de la Vega, que es todo lo contrario al reglamento, pero, sin embargo, cuentan con autorizaciones especiales. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Si el señor alcalde quiere que esa sea la tónica dominante, nosotros no vamos a decir que no. Él es el alcalde, él tiene la responsabilidad, pero que lo haga conforme a la normativa vigente. No se puede saltar a la torera el reglamento de espectáculos terrenos populares porque él quiera soltar los toros otra vez. Que lo quiere hacer, me parece muy bien, que pida un premio en suspección a la Junta de Castilla y León y si se le autoriza, pues bienvenido sea. El resto de las fiestas, ¿qué tal ha estado? Porque hay que recordar que este año el 85% del programa de fiestas ya estaba elaborado por su grupo, por usted. ¿Qué tal ha estado las fiestas en general? Hombre, yo creo que las fiestas han sido buenas porque la calidad de lo que se ha contratado ha sido buena y la contratación la ha realizado el grupo de gobierno. Sin embargo, el anterior, no el actual, el grupo de gobierno anterior, el Partido Socialista, personalmente, quien ostentaba festejos, que era yo. Pero sí es cierto que nosotros hemos echado en menos algunas cosas. El 15 de junio, cuando toma posesión Guzmán Gómez, faltaba por organizar el concurso de cortes, faltaba por comprar el encierro del día 2, faltaba las haciedas infantiles, faltaba el teatro de calle y faltaba contratar la animación del desfile de carrozas. Casualmente, lo que ha fallado es precisamente lo que ha tenido que contratar el actual grupo de gobierno. No ha habido actividades infantiles, ha desaparecido el programa de Medina Junior, no ha habido teatro de calle, ha desaparecido el festival de teatro urbano y animación de calle y del concurso de cortes, pues mejor no hablar. Es un concurso de cortes que no ha organizado el ayuntamiento, lo han decidido privatizar en el mes de julio. Sí, pero ¿qué diferencia hay de este concurso de cortes, de este San Antonio en 19 al 18? Pues mira, una diferencia muy clara, que el ayuntamiento ha dejado de ingresar 30.000 euros en taquilla y con 30.000 euros puedes pagarte actividades infantiles, puedes pagarte las actividades de teatro urbano, puedes pagar premios y puedes pagar más actividades que era con lo que se pagaba precisamente en los años anteriores. Esa es la gran diferencia. La taquilla era para el ayuntamiento el año pasado y ustedes, bueno, pues imagino que a la empresa que la vegafonía, el presentador, todo ello, ¿tenía que pagarle a ustedes algún dinero? Digo yo. Sí, bueno, pero eso era dentro de la gestión directa. Es decir, el organizador formal del concurso de cortes era el ayuntamiento, no era una empresa, como ha pasado en este tiempo, o sea, como ha pasado ahora. Ahora había un decreto de alcaldía, un decreto de Guzmán Gómez Alonso como alcalde, delegando en una empresa la organización del concurso de cortes, una empresa a la que se le ha pagado un dinero y se ha quedado con el taquillaje, pese a que los novillos no eran suyos, pese a que los servicios sanitarios tampoco eran suyos. Claro, es que aquí el ayuntamiento de Medina del Campo tenemos que decir que en estas festas ha dejado de ingresar cerca de 40.000 euros y 40.000 euros en un presupuesto de 150.000 euros son muchos euros. Claro, es normal que no tengamos dinero para hacer actividades infantiles y es normal que no tengamos dinero para teatro de calle si, por ejemplo, el ayuntamiento deja de recibir, como digo, esos 30.000 euros que recibía del concurso de cortes o los 10.000 euros cercanos, 10.000 que recibía de la publicidad de los programas de fiestas. Claro, es que no hay dinero porque tampoco han sabido captar ese dinero que, por otro lado, no hace falta ser nuevo. Si se quiere, habría venido rodando. Más allá de eso, las fiestas tenemos que decir que han sido buenas. Evidentemente, los encierros han sido buenos. La idea que el grupo de gobierno actual ha tenido sobre el descansadero, a nosotros nos parece que ha sido una idea acertada, puesto que los objetivos que se marcó Guzmán Gómez como presidente de la corporación sobre ese descansadero se han cumplido, han cumplido las expectativas de la ciudadanía, pero nosotros aquí sí que tenemos un pequeño matiz. Está muy bien el descansadero, pero nos preocupa la tradicionalidad de nuestros encierros. Si las tradiciones hay que respetarlas, por ejemplo, para mantener las fechas ocho días, las tradiciones tenemos que respetarlas sobre todo más en el caso de una fiesta de interés turístico nacional como son nuestros encierros tradicionales. El descansadero puede suponer un perjuicio a esa tradicionalidad de los encierros, por eso lo que creemos que se debe de hacer y se tiene que hacer cuanto antes si se quiere seguir con ese descansadero, es precisamente modificar nuestra ordenanza de encierros, incluir ese descansadero y que de esa manera a través de un grupo de estudio técnico y político en el ayuntamiento que es lo que nosotros hemos solicitado al alcalde el pasado día 9 de septiembre se puede incluir el descansadero en la ordenanza de tal manera que no afecte a la tradicionalidad de nuestros encierros. Los encierros, bien, las fiestas también según usted y según los vecinos de la dina pues han sido unas buenas fiestas las que hemos tenido este año a usted en el fondo pues no le da un poco de rabia decir es que esto lo hemos preparado nosotros y lo mérito se lo lleva el grupo de gobierno que acaba de llegar o no. Hombre, yo en las fiestas a mí nunca me ha dado rabia porque yo he vivido estas fiestas con la misma ilusión como las veía cuando yo era pequeño es decir, para mí San Antolin es una de las semanas grandes de Medina del Campo y hay que disfrutarlas pues como se tienen que disfrutar en las fiestas con alegría no vale estar con remordimientos no vale estar con rabia porque entonces no disfrutan las fiestas entonces el objetivo de las fiestas patronales carecen de sentido más allá de las valoraciones políticas que como grupos políticos hagamos y que durante los ocho días no hemos hecho nada, es más, de rabia ninguna yo el día dos junto con mi compañera Teresa Rebollo en la mesa de San Antolin felicitamos a Guzmán por el desarrollo del encierro el día cuatro que no tuve oportunidad de hablar con Guzmán después del encierro en la Plaza de Toros felicité a Guzmán Gómez Alonso por ese desarrollo del encierro del día cuatro que además el del día cuatro le di en el campo como el del día dos que no le di en el campo le di en otra ubicación entonces no rabia ninguna que los encierros salgan bien o que las fiestas salgan bien no es mérito del grupo de gobierno es mérito de todo un municipio que ha visto como sus fiestas patronales se han desarrollado abro comillas en apenas incidentes pero se han desarrollado con la normalidad con la que se tiene que desarrollar un evento de sentido el papel de los caballistas en los encierros por una parte hemos visto una colaboración cien por cien para que los encierros llegasen a Medina sin ningún problema y otros años esta colaboración ha sido así o no hombre yo me alegro que este año los caballistas hayan cambiado de opinión y hayan colaborado con los encierros porque eso demuestra que los caballistas ya han entendido que los encierros de Medina son de todos y que los seis toros tienen que pisar las calles de Medina no porque sea un número con lo que el alcalde tenga algo que hacer al arde sino porque es lo lógico y lo normal que unos toros que han sido pagados con los impuestos de todos los ciudadanos sean disfrutados tanto en el campo como en las calles y como en la plaza de toros y si los caballistas han colaborado este año bien y han hecho que los seis novillos entraran en las calles hay que alegrarse de que por fin se hayan dado cuenta de que los encierros son de todos los medinenses como creo que todo el mundo piensa ¿qué pasó con una ganadería? la de José Luis Pereda que se hablaba que venían los toros a medida de impálidos ¿qué ha pasado? hombre la ganadería de José Luis Pereda era la ganadería del día 8 de septiembre yo creo que los que hemos visto los toros hemos visto que de inválidos nada yo creo que aquí ha sido un patinazo del alcalde un patinazo que además ha hecho que una de las ganaderías más prestigiosas de España como es la de José Luis Pereda haya tenido que emitir un comunicado poniendo en entredicho precisamente la gestión de los novillos pero aquí sí que me entra una duda si analizamos todos los documentos que tenemos del Partido Socialista creo que alguien ha faltado a la verdad en cuanto a la gestión de los contratos que se han realizado en el mes de agosto mira el día 30 de agosto el alcalde firma el contrato de encabestramiento de las reses sin embargo según se desprende de la nota de prensa del ganadero que yo no voy a presumir falsa porque yo entiendo que es una prueba que demuestra cómo se han desarrollado los actos hechos se embarcan los novillos el día 15 para llegar en torno al día el día 5 perdón de agosto para llegar en torno al día 7 8 a la finca de encabestramiento mi pregunta es por qué los toros han estado encabestrándose 15 días sin contrato porque el contrato oficial lo firma Guzmán el día 30 de agosto 30 de agosto es el desenjado el 30 de agosto los novillos estarán viniendo a la plaza de toros porque era el desenjaul y el encierro de cabestros nosotros preguntaremos cuando se convoque porque todavía no se ha convocado a la comisión de festejos evidentemente nosotros preguntaremos cómo se ha desarrollado ese encabestramiento la orquesta panorama un poco el plato fuerte de las fiestas de San Antolín que al principio yo he hablado con usted hace casi un año por esta bueno un año ahora vamos a ver a lo mejor febrero o marzo y bueno pues había muchas personas que estaban casi en contra de que viniese y al final se han sumado al carro y casi piden exigen que para el próximo año vuelva otra vez aquí la orquesta medina la orquesta panorama ha sido la estrella de las fiestas y lo anunciamos en marzo que la orquesta panorama va a ser el plato fuerte de las fiestas y creo que ha sido más que el plato fuerte aquí tengo que agradecer a Copelín el reconocimiento público que ha hecho por las gestiones que realizamos el anterior grupo de gobierno para que la orquesta panorama que fue propuesta suya viniera a Medina del Campo es todo un espectáculo de orquesta tampoco se puede definir la orquesta panorama porque aunque para gustos están los colores creo que todos los que estuvimos allí nos lo pasamos muy muy bien dejamos ya las fiestas de San Antolín porque algo que objetar a las fiestas hombre yo creo que no hay nada que objetar las fiestas se han desarrollado con normalidad se han desarrollado bien salvo aquellas cuestiones que son las que hemos hablado administrativas que muchas veces escapan al ciudadano pero bueno para eso estamos también en la oposición para darnos cuentas de esas y en los órganos que se den a la persona de la Comisión de Festejos pues nosotros pondremos a la mesa todas esas cuestiones administrativas para bueno pues recabar los informes que sean oportunas unos 350.000 euros se han venido a cuesta las fiestas lo que suelen costar las fiestas lo que suelen costar las fiestas de este tipo 150 temas torinos y 170 creo que recordar más o menos en otro tipo de temas culturales ¿cómo se encuentra Medina después de estos tres meses ya de el pasado domingo se cumplieron tres meses del nuevo gobierno que tenemos en Medina? Pues se encuentran paralizados ahora mismo el Ayuntamiento de Medina del Campo está en una parálisis que creo que nos preocupa a todos los grupos de la oposición por lo que hablo con el resto de portavoces y por lo que escucho de las entrevistas que los portavoces y los representantes de los grupos políticos realizan de todos estos días ahora mismo Medina del Campo se encuentra en un momento en el que hay dos comisiones informativas que no se han convocado que son las dos que dependen del área de servicios a la ciudadanía difícilmente por ejemplo podremos hacer una valoración política global de las fiestas si la comisión de festejos no se reúne difícilmente podremos valorar la feria de renacentistas si la comisión de desarrollo local no se reúne difícilmente podremos conocer el plan ferial del año que viene si la comisión de ferias no se reúne y sobre todo porque vemos que Medina del Campo está ya empezando a sufrir una involución el grupo de gobierno ahora mismo está muy paralizado está muy en stand-by no ha echado a andar todavía al 100% aunque ya debería de haberlo hecho y debería de haberlo hecho en agosto ya no vale las excusas de es que con la feria y con las fiestas mira hace cuatro años exactamente a finales de septiembre del año 2015 el anterior grupo de gobierno teníamos ahora mismo aprobados cuatro planes de dinamización económica de Medina teníamos aprobado el plan de empleo para el año 2015 2019 teníamos aprobado el plan ferial 15-19 teníamos aprobado el plan de promoción turística para los años 19-20 15-16 y 17 y teníamos aprobado el plan de participación y dinamización ciudadana eso hace exactamente cuatro años el grupo de gobierno no ha hecho nada no ha hecho nada de promoción económica no sabemos qué medidas de promoción económica van a realizar y encima estamos viendo cómo siguen cerrando comercios y cómo siguen cerrando empresas en nuestro municipio hemos perdido muchos puestos de trabajo en los últimos dos meses y los datos nos han alarmado sobremanera al Partido Socialista la semana que viene daremos a conocer a los ciudadanos nuestra posición respecto a estos 100 días de gobierno porque estamos todavía trabajando en toda la información que tenemos pero la podemos resumir como una paralización del ayuntamiento el ayuntamiento de Mineral Campo no se ha organizado al 100% y la no organización de ese ayuntamiento al 100% pasa porque un gobierno en minoría y lo digo yo que he gobernado en minoría no puede no depender de los órganos colegiados porque somos el resto de grupos los que tenemos que aportar hasta donde no llega el grupo de gobierno el próximo 25 de septiembre en principio estaba previsto la sesión plena le digo que estaba porque al parecer pues no sé cuál es la razón que se va a aplazar unos días ¿sabe usted algo de todo esto? bueno es un acuerdo a la que hemos llegado todos los portavoces de todos los grupos políticos los 21 concejales del ayuntamiento la historia era que querían hacer dos sesiones primarias una el día 25 y otra unos días después para poder llevar una serie de expedientes administrativos del área de Hacienda la premura por plazos más que nada no daba tiempo a tener los expedientes completos entonces para evitar hacer dos plenos para evitar ese doble gasto que supone realizar dos plenos en Medina del Campo pues hemos decidido atrasarlo en una semana o sea va a ser el día ¿qué recordar? el día 2 miércoles puede ser 2, 3, 4 será cuando tengamos la sesión plenaria del mes de del mes de de septiembre señor Magro estamos bueno pues tomando contacto ahora con usted como portavoz del Partido Socialista ¿qué tal la relación con los demás grupos de la oposición? ¿se llevan bien entre ustedes o no? pues con Gana Medina evidentemente tenemos una relación muy fluida y muy amistosa hemos gobernado dos años y medio y eso también se nota con el grupo de ciudadanos tenemos quizás menos relación porque a lo mejor somos políticamente hablando menos afines pero yo espero también que el grupo municipal de ciudadanos se abra al resto de grupos políticos en la oposición con el grupo de Medina primero seguimos teniendo las mismas relaciones que teníamos al principio de legislatura lo que hay que hablar con ellos se habla lo que no hay que hablar con ellos tampoco se habla entendemos que no están en nuestro espectro político y que tampoco ellos puedan ser necesarios para sacar adelante nuestras propuestas y con el grupo de gobierno tenemos una relación que yo podría definir de oposición constructiva hacia ellos nosotros pero en cualquier caso de lealtad institucional ¿usted entiende que no haya pacto entre Medina primero y el Partido Popular? que están llamados a entenderse creo porque ahora en poco tiempo habrá que aprobar el presupuesto están llamados a entenderse ¿por qué? quiero decir si Medina primero es un partido independiente Medina primero tendrá que trabajar para entenderse con todos los grupos políticos porque no tiene ideología política lo que pasa es que nosotros entendemos que están llamados a entenderse porque Olga Moyano ha representado al Partido Popular hasta hace dos meses tres, cuatro meses obligados a entenderse si Guzmán Gómez Alonso es buen alcalde y Guzmán Gómez Alonso quiere no tendría por qué hacer un pacto de gobierno con Olga Moyano no tendría más que llamar por teléfono a los portavoces de los grupos políticos y a lo mejor conseguimos que todos los puntos salgan por una medida pues con estas palabras terminamos señor Magro dentro de poco voy a contar con usted porque vamos a hacer ya el debate de los 100 días estamos estudiando cómo hacerlo porque va a ser complicado en este estudio que vengan los cinco partidos más el moderador es decir seremos aquí seis personas y casi no cabemos por lo tanto a ver cómo cómo lo podemos preparar sería interesante cuando vosotros queréis ya sabéis que podéis contar con nosotros para todos esos debates muchas gracias de nada a vosotros